La otra en la cadera, levanto en línea con la cadera y me vacío hacia adelante. Hago tope, controlo la vuelta. Me vacío hacia adelante. Hago tope, cuidadín, el pie que queda apoyado en el suelo extendido. Si no me proporciona una base lateral, impide que me vaya hacia adelante. Me vacío. Aprieto bien el abdomen, controlo la vuelta. Un par más. Acompaña el pie, el movimiento de la rodilla, última. Controlo la vuelta, respiro, cinco segunditos. Exactamente igual, para atrás, levanto en línea. Con la cadera, flexiono pierna. Apunta hacia atrás y desde aquí tiro de la pierna hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Controlo la vuelta mientras me lleno. Y estío. Repito. Controlo la vuelta. Controlo la vuelta. Aprieto bien el abdomen. Controlo la vuelta. Muy bien. Reciprolo la vuelta. Última. Y vuelvo Respiro 5 segunditos Y último ejercicio del bloque Piernas en línea Levanto hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Aprieto bien átome Hago tope, intento que le empeine Siempre apunte al frente Controlo la vuelta Mientras me lleno me vacío Vuelvo, me lleno Vuelvo, me lleno Muy bien Últimas Aprieto bien átome Controlo por el centro Últimas Y vuelvo Bien Respiramos Cambiamos de posición Me tumbo boca abajo Agarro goma Respiramos 5 segunditos La goma El agarre un poquitín más ancho Que los ojos Apoyo goma Entre la barbilla Y el pecho Me empiezo a vaciar Y cargando el peso En los antebrazos Levanto un poquitín hombros Segunda fase del movimiento Estiro manos hacia afuera Controlo la vuelta de las manos Y relajo hombros Apoyo barbilla Me vacío Siempre mido hacia abajo Controlo la vuelta Un par más Última Aprieto bien culete Saco bien el pecho Controlo la vuelta Apoyo Manos debajo de los hombros La goma se puede quedar en el mismo sitio Desde el codo hasta la punta de los dedos Apoyada en el suelo Desde aquí me vacío Apuntan ambos pies al techo Y me sigo vaciando Aprieto cadera contra el suelo Y culete Piernas para arriba Relajo Apoyo rodillas Y me lleno Apoyo pies Repito Vuelvo Vuelvo Ya sabemos que me da lo mismo Que levante un centímetro Un metro Lo que importa es que vayamos todos por el mismo camino Ya llegaremos más lejos Si me hago daño No llego más lejos Apoyo rodillas Me lleno Dos últimas Dos últimas Me he vacío Vuelvo Vuelvo Y última Y listo Desde aquí Apoyo codos Me incorporo Goma Un pie Y goma Mano contraria Puedo poner la base de la mano encima de ambas gomas Se queda en el sitio Posición de cuadripedia Rodillas en línea con la cadera Muñecas en línea Con los hombros Siempre voy a mirar el espacio que hay entre mis manos Con resistencia Me vacío Estiro pierna hacia atrás Aprieto bien abdomen Controlo la vuelta Me vacío Y vuelvo Objetivo que no se mueva la cadera Me vacío Y vuelvo Vamos a poner un par más Muy bien Última Bien Cambio de lado Mano Cambio de lado Bien Exactamente igual Aprieto bien abdomen Brazos semiflexionados Muñecas en línea vertical Con los hombros Me vacío Aprieto bien abdomen Controlo la vuelta Un par más Aprieto bien abdomen Y última Bien Respiramos Cinco segunditos Y últimos dos ejercicios Volvemos a la posición inicial Piernas Piernas Completamente estiradas Agarro Coma Protejo Cervicales Primer paso Brazos estirados Tiro de los brazos hacia arriba Acompaña los hombros en movimiento Siempre barbilla hacia adentro Y segunda fase Sigo tirando Me incorporo Saco pecho Controlo la vuelta Y repito Y repito Siempre apoyo De abajo arriba Siempre levanto De arriba Hacia abajo Aprieto Adorno En saco Pericho Al final del movimiento Dos últimas Perfecto Y último ejercicio Agarro goma Bien abierta Un poquitín más Que los hombros Y desde aquí Voy a tirar Hacia afuera Y hacia abajo De los codos Aprieto Adorno Controlo La vuelta Me lleno Controlo La vuelta Me lleno No se separa La zona baja De la espalda Del suelo Intento Mantener Muñeca Siempre En línea Vertical Con los codos Aprieto Bien Dos últimas Y vuelvo 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 Protejo Cervicales Para incorporarme Me ayudo Una pierna Respiro Como siempre Un par de estiramientos Rápidos Apoyo Pie con pie Agarro Empeines Pego Codos Relajos Cervicales Y haciendo Palanca Tira hacia arriba De las manos Y hacia abajo De los codos Objetivo Apoyar Rodillas En el suelo Respiramos Relajo A poquito A poco Esa tensión Que hemos ido generando En el abdomen A lo largo De la clase Apoyo Manos En el suelo Relajo Cervicales Me ayuda Dos dedos Respiramos 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 Muy bien Para acabar Relajo Tiro del pecho Hacia arriba Intento Pegar Talones Anculéticos Por detrás De las rodillas Muy bien Pues chicos Un placer El próximo día Nos vemos Utilizaremos Un material Distinto Hasta la próxima Tiro del pecho Tiro del pecho